Bienvenido o bienvenida. Como siempre citaba mi profesor de presas, José Antonio Bastán, luego compañero en la docencia, como siempre citaba él, el filósofo Arnold Toynbee explicaba el surgimiento de las civilizaciones como la respuesta a un desafío. Su hipótesis era que las civilizaciones siempre surgen en ambientes hostiles donde es necesario dar una respuesta a ese desafío que plantea el entorno hostil para ser capaz de superar las adversidades en ese entorno que no es un entorno benigno. Bien, pues algo parecido puede permitir explicar el desarrollo, el surgimiento y el desarrollo de la tecnología del hormigón compactado con rodillo. Como consecuencia del abaratamiento que hubo en todo el proceso de construcción de las presas de materiales sueltos, pues a raíz fundamentalmente de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló maquinaria que permitía mover ese material necesario para hacer las presas de materiales sueltos de una manera económica y en grandes cantidades y esto abarató enormemente la construcción de las presas de materiales sueltos. Claro, frente a este abaratamiento de las presas de materiales sueltos, pues resulta que las presas de hormigón fueron quedando en una situación de desventaja y la industria relacionada con la comercialización del hormigón, básicamente con la comercialización del cemento, pues reaccionó impulsando esta tecnología que era una tecnología nueva que permitía aprovechar la maquinaria que se había desarrollado para mover tierras, bien, aprovechar esta maquinaria para utilizarla en la construcción de presas de hormigón, abaratando también el coste de las presas de hormigón y favoreciendo así que estas presas de hormigón pudieran competir con las presas de materiales sueltos. Bien, pues vemos que este es el desarrollo que ha habido de toda esta tecnología, pues ha sido la respuesta a un desafío planteado por el abaratamiento de las presas de materiales sueltos. Bien, espero que esta introducción te haya resultado interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!